¡Adiós! Damas y caballeros, con ustedes, el maestro de maestros, Wilson Pano Becker. Damas y caballeros, con ustedes, el maestro de maestros, Wilson Pano Becker. En esta tarde fabulosa, sí señor, tarde de frío, pero le vamos a meter candela a esto. Originando desde aquí, desde el estado de Viquiersi, el estado más al cero. ¡Riquisabroso! Hoy no venimos con lo de antaño y lo que está sonando. A ver con cuál le gusta mejor. Y para empezar, vamos a empezar con lo que está sonando ahora. ¡Sí señor! Esto nos llega desde Perú, la Orquesta Perú. Y nos presenta esto que dice, el recluso. Hoy domingo es día de fiesta, hay visita en el pedal. La modelo y la ladera, y ya no hay baila central. Ya está listo, lo recluso, muy contento se les ve. Siempre abrazo, siempre beso, anhelan su libertad. Nunca conocí a mi madre, y a quien de ella se burló. Y solo sé que desde el cielo, me envía su bendición. Por la noche yo no duermo, no me canso de besar. No hay más gente en el pecho, ven y lo pusiste en mí. Y aquí estoy, eso me pongo así. Y aquí estoy, eso me pongo así. Y aquí estoy, eso me pongo así. Pues para mí, para ti quiero la vida, si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para ti quiero la vida, si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, la libertad no es mi mano, lo más bello que Dios te va Para ti quiero la vida, si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para ti quiero la vida, si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para ti quiero la vida, si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para ti quiero la vida, si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí Música 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 Rico, estamos presentando Salsa en mi Casa Orinando desde aquí desde el estado de New Jersey Metiéndole melocha al piso, sí señor ¿Cómo? Sabroso Agitando los sentidos Hoy con lo que se está sonando Y lo de antaño, sí señor Rico y sabroso Estamos a nombre de su panadería y pastelería, oh qué rico Los número one aquí en el estado de New Jersey Estamos ubicados en la 159 de Spewitt En Morristown Y aquí en el centro de Dover, en la 21 Me llamo con Blackwell Sí señor Vamos a saludar a la gente Que comienza a conectarse de diferentes partes del mundo El saludo para mi panita Marlon Caro Alexander López Martínez Más conocido como DJ Papa Vaya, bienvenido por aquí A Lila A mi panita Wilson El psicodémico de mi fuente Gracias mil Sí señor A Lulmanina Margadaza A mi pancheón Riqui sabroso El saludo para mi panita Borgime El hombre que tiene ahora bailando A los caleños al norte De la ciudad Sí señor ¿Cómo? Y nos venimos con lo de antaño El golpe Añejo Como se dice Nos llega Los jóvenes de hierro Y nos presentan esto Rico Suéltelo Palomeque ¿Cómo? Esto está bueno Para calentar Oye Lo hierro Viene ya Ritmo Sabroso Pa' gozar Si tú Lo oyes Tú verás Ritmo Te invita Pa' bailar Ritmo Ritmo Sabroso Te invita Ritmo Ritmo Te invita Bailar Ritmo Sabroso Te invita Gozar Ritmo Sabroso Te invita Bailar Te invita Ritmo Te invita a bailar Te invita Te invita Te invita Bailar Te invita A gozar Te invita Bailar Te invita A gozar Ritmo No No Te invita No 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 ¡Qué bien, qué bueno está! ¡Vamos! ¡Vamos! Que yo no sé, pero no acabo de comprender Hola, te saluda Chamaco Rivera y por este medio quiero enviar un saludo a Wilson Palomeque en Salsa desde mi casa Con el maestro Wilson Palomeque, te lo dice Chamaco Rivera, que viva la salsa y cuídate ¡Vaya, vaya, vaya! Corretado a esta hora de la tarde El maestro Chamaco Rivera, vaya Gracias por estar sintonizado Compartiendo con todos nosotros Ese gran saludo desde Tampa a la Florida, sí señor ¡Cómo! ¡Ay, ay, ay! Sigue cayendo nieve, pero yo le sigo mandando mi lucha al piso ¡Sí, señor! ¡Estamos saludando a mi paleta, Sherry Gasca! ¡Saludando a mi amorcito, Nancy Pérez! ¡Rico y sabroso! Sigue llegando más que entera a la rumba Y seguimos con nuestros invitados De lo que se está sonando ahora ¡Ay, ay, ay! ¡Rico y sabroso! Esto nos presenta la orquesta La Palabra Un tema que me está agarroteando ahora Dice que tengo un aparecido de la palabra ¡Cómo! ¡Sabroso! Nos presenta esto que dice rumores ¡Payaló! Coja a la pareja Para disfrutar esta tarde fenomenal Por favor No te hagas más ¡No te hagas más! 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 Pero, siéntame Me siento tan mal por el fallo que me has cogido Y las lágrimas que brotan de tus ojos me indican el calor que te causan I know I should have known there Pero solo puedo decir que no Que no soy song I felt so unsure As I take your hand and lead you to the best floor As the music dies Something in your eyes goes to mind I just need a scream Darling, you said you're a boy Ya nunca bailaré Yo no siento ya ni el ritmo No quiero pretender Pero sin ti no puedo Tú sin ti y yo sin ti With the chance that I've been given So I'm gonna dance again The way I dance with you Mientras yo bailaba contigo Yo no tengo que mirar algo de mi Dios Y busqué no fueron para hacerse olvidarnos de tus ojos menos en la noche Pero para mi sorpresa Tus ojos me dijeron Que todo lo que te ha pasado Ya no puedes olvidar Time can never make Time can never make The beginning of the sweetest place Of a good friend In the heart of mine And this is fine This is fine This is fine And this is fine It is the heart You're a boy Yo nunca bailaré Yo no siento ya ni el ritmo No quiero pretender Pero sin ti no puedo Tú sin mí y yo sin ti With the chance that I've been given So me vuelvo a test again The way I dance with you Dolor, dolor que te he causado Dolor por mi debilidad para aquella Aquella que ha ido Aquella que con sus mantras, sus miradas y sus impuestos Me hizo cometer el hecho Por el cual tú lloras ahora Que me hizo sin sonar Antes de que luz desplaz Venir, espera, desplaz Toda la vida, de cuanto sé Por el cual tú lloras, sus frutas Muy cruzadas, por el amor No te voy El día que te vayas, te vas a ir Te vas a ir el dia que te vayas te va a sair, elevar a sair, el dia que te vayas te va a sair, elevar a sair. El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir Rumores Rumores que escuchaste Rumores en la noche Romances de amores Rumores Yo te digo vida mía Esto es una pesadilla Pero todo fue en mi vida Rumores Ricos, estamos programando Estamos presentando Salsa de mi casa Programándoles mucho palomito Lo de antaño y lo que está sonando Si señor Saludos para la gente que se sigue conectando Riqui sabroso Vamos a saludarlas Vaya, saludos cordiales de Puerto Rico Aiki Rodríguez Bienvenida por aquí A Luz Marina Barca Aza A Liliana González de The Queen A DJ Palomo Como conectado Salsalizado Si señor A mi panita Borgine El hombre que tiene su programa Lunes, miércoles y viernes A las 6 en punto Parátula y mucho más Como Rico Gracias Borgine Saludos para mi panita Carlos Montaño Pulisasa Por aquí conectado Gracias Saludos para Celita Capuñay Rico Rico Gracias que esté por aquí Si señor Saludos para Fabiola Barca Para Conrado Espina A Luis Moreno A Javier A Fiel Arce Bolaño A DJ Elier Como desde Nolaina Conectado Salsalizado A Patricia Lomo A Fanny Briones A Carlos Marín Santana A Marisol Pérez Montoya Desde España Gracias mil a todos y cada uno de ustedes Por hacer parte De Santa Ébrica Si señor A Mina Rodríguez Como A Elidia Prado Vaya Sabroso A Máximo Salcedo Continuamos Con más sabor Más agite Vámonos con algo De lo de antaño A Máximo A Máximo A Máximo A Máximo Sí, señor Nos venimos con lo de Antaño Nos llega desde Puerto Rico La isla del Encanto La orquesta Bronco Quien vocaliza aquí es Don Jorge Maldonado Coja la pared Porque vamos a letearnos Nos presenta Este tema de Antaño Esto te dice Ñango Suéltelo, maestro Ñango Carita de azabache Ñango Boquita de negro Coja la pareja Coja la pareja Aunque el negro es tu color Mira el color de tu sangre Ñango Preferida del chongo Hoy traigo Hoy traigo Contencias aplicadas Que el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Visionero de un tirano Soy mi negrito Ha nacido En tierra extraña Tierra linda Isla de la libertad Isla de la libertad Isla de la libertad Mas yo quiero que mi tierra cubana Vive en Ñango Como un tirano Como un tirano Yango Como un tirano Yango Carita de azabache Yango Coja la pareja Poquita de negro Coja la pareja Aunque el negro es tu color Mira el color de tu sangre Yango Despedido del chongo Hoy traigo Contencias aplicadas Que el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Visionero de un tirano Soy mi negrito Yango Carita de azabache Yango Coquita de melón Desde, desde el África En África lejana El negro le viene a cantar También quisiera brindar Contigo en la tierra cubana Yango Carita de azabache Yango Coquita de melón Oye Yango Yango Aunque el negro es tu color Mira el color de tu sangre Yango Yo quiero que tu viva Como un ciudadano Nunca pasando Yango Carita de azabache Yango Coquita de melón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como el sol de la mañana 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 Música Como el sol de la mañana Por la mañana empieza el sol Y en el sol de la mañana lo contento Pero si tú sigues vacilando Con el sol de la mañana ¡Epa! 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 ¡Excel! ¡You remember? ¡Gracias! ¡Check it out! 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 ¡No, man! ¡Suscríbete! 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 Sí, señor. Nos venimos con algo de antaño, algo de relleno. Sí, señor. Con el golpe. Nos llega Borracho Zanabria y nos presenta esto. Rico, coja la pareja. Esto que dice rumba para los ruperos. Añáñahí, suéltelo, palomeques. La rumba se ha formado en el solar. Chachachá, guaguanca, la rumba se ha formado en el solar. Los rumberos quieren rumba para poder guarachar. Ya no quieren bailar más, ni el guaguanca, ni el chachachá. Por eso piden al grito la rumba de este solar. Por eso piden al grito la rumba de este solar. Agua, guaguanca, la rumba se ha formado en el solar. Agua, guaguanca, la rumba se ha formado en el solar. Los rumberos quieren rumba para poder guarachar. Ya no quieren bailar más, ni el guaguanca, ni el chachachá. Por eso piden al grito la rumba de este solar. Por eso piden al grito la rumba de este solar. Ucala, guaguanca, la rumba de este solar. Agua, guaguanca, la rumba de este solar. Agua en el zona rotu, de este solar. Agua para pa que, du, du, du du, 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 du. Resuelo, volaaa en el solar. Luodo, la rumba, guaguanca, la rumba de este solar. Perro, 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 pero malo, si se acuerde Rumba, panor, perro, sea buena, perro, malo, la rumba me llama Rumba, panor, perro, favor Sabor Y sigue el sabor Bueno, Mikey El que no tiene sabor, no pasa Rumba, panor, perro Rumba, panor, perro Rumba, panor, perro Rumba, panor, perro La gente quiere salsa, rumbelos La gente quiere salsa Toma pa' los rumberos Para bailar y para Tu mancha la traigo yo Toma pa' los rumberos Oye rumbero moderno Oye rumbero moderno Toma pa' los rumberos ¡Sabor! ¡Oiga! Tremenda crema Tremendo saboco ¿Cuál es mejor? ¿Lo de Antalto? ¿O lo que está sonando ahora? ¡Rico y sabroso! Lo único que sé es que no se quedan sentados ¡Ándame ahí! Para alimentar los oídos ¡Oídos finos! Esto es para rumberos De esqueletos y rumberos de oídos ¡Sí, señor! Estamos presentando El programa con los que pasan las mejores orquestas Y los mejores cantan Comparta para que otros también puedan pasar Una tarde feliz Y fenomenal Programándoles Winton Palomeque Estamos a nombre de su panadería y pastelería ¡Oh, qué rico! Lo mejor en Parva El mejor surtido A los mejores precios ¡Sí, señor! Ubicado aquí En pleno centro de Dover En el estado de Villancie Llevándole la sabrosura Ahí me los atiende Don Antonio El hombre más colombiano Que el pateono ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! Si les gusta Compartan Esto no vale nada ¡No, señor! Saluditos Para Martita Zapata A Daniel Lozano ¡Vaya! A Yatilara A Javier Burgos A Este Batallón A Luz Marina Vargas Gracias a todos ustedes Por conectarse Por hacer parte De Salsa En Casa ¡Rico! Nos venimos con algo De lo que está sonando Ahora Sí, señor Con todos los hierros Y todo El Saoco Se viene la orquesta La Narváez ¡Ay, ay, ay! En la delantera Don Julito Julito Delgado Y Don Frati Vázquez El Caballo ¡Ay, ay, ay! Y nos presentan Esto que dicen Vamos A gozar ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Salsa! ¡Es salsa! ¡Oye tú! ¡Cachumbe! ¿Qué te pasa? ¿Te ves deprimido? Problemas Tienen y van En la vida Hay que encontrar El motivo De la sal Esta noche Vamos a bailar Esta noche Vamos a serenar Esta noche Esta noche Vamos a soviar Esta noche Esta noche Vamos a gozar Esta noche Vamos a hacer La noche Vamos a gozar, vamos a gozar Que de la vida no sale nadie ¡Vivo! Vamos a gozar Yo te vengo a ayudar hermanito Hoy apóyate a mí para que tú veas lo que te quiero entregar Vamos a gozar Siento las congas replicar Con su ruido que me está llamando para bailar, para gozar Vamos a bailar Oye que la unión está en la fuerza El duque me lo me ha confesado De eso no me voy a olvidar Vamos a gozar Yo quiero que la salsa te tire por aquí Yo quiero que la salsa te tire por allá Y que te de la vuelta y te ponga vacilas Vamos a bailar Oye, si el yender es a ojo lo que trae igual que el divino Y los malos tú vas a mirar ¡Suscríbete al canal! 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 Y la inspiración divina El Señor me ha dado Y por eso hay antes de ser La quiero dar Vamos a bailar Pero que vamos a bailar Vamos a huarachar Vamos a coger todo lo bueno Y vamos a disfrutar ¡Que viva la vida! ¡Feliz Lugo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A terminar en esta tarde fenomenal, en este domingo caluroso, ya paró la nieve con todo este cargamento, con todo este sabor del ajíte. Para afinar los oídos, vamos a aterrar con uno de antaño. ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo la pasaron? Espero que estos 60 minutos Hayan sido de mucho agrado Ayer nos sacaron a los 50 minutos Hoy le recobramos esos 10 minutos Que nos pasamos ayer Si señor Con lo mejor de la melocha Guardada no sirve Es el que desencorbarla Y ponerla a sonar Gracias mil El abrazo para todos y cada uno de ustedes Por haberme dejado Por haberse contagiado De este sabor, de este saoco Yo soy Wilson Palomeque Un negro diferente para toda mi gente Gracias mil Vayan con Dios En este domingo sensacional Que la pasen fenomenal La invitación para el próximo sábado Sin todo el mundo Con otros dos grandes invitados El sábado como es Día de San Valentín Tenemos un especial Mejor dicho Vaya preparándose Cinco en punto El próximo sábado Por este mismo canal Chao, chao Nos vemos